qué tal amigos bienvenidos a tu canal de inglés do you speak english hablas inglés hoy tenemos la clase número 209 y vamos a hacer un repaso de el tiempo futuro con going to este tiempo verbal ya lo estudiamos con anterioridad y dijimos que vamos a hacer repaso de esos tiempos verbales antes de iniciar con los tiempos compuestos muy bien antes de empezar la clase voy a mandar un saludo muy especial para nuestra amiga y suscriptora y liana benítez en el hermoso país del paraguay muchas gracias y diana por tu participación tan activa en mi canal y llana siempre está pendiente del material está pendiente de la clase si me demora un poquito liana me dice raúl quiero ver la próxima clase así que un saludo muy muy especial a liana en este hermoso país y agradecer por tu participación tan activa con nuestro canal muy bien después de este saludo vamos a iniciar con el tiempo futuro o también se le conoce como el futuro próximo con going to tenemos algunas generalidades el futuro próximo con el going to es muy utilizado en inglés para expresar una acción que se realizará en un futuro próximo o un futuro cercano y la estructura básica de este tiempo es muy sencilla y fácil de manejar tengo un sujeto el verbo subí gomas luego un verbo principal digamos dentro de esta oración que va a estar en infinitivo o sea va a estar sin conjugar veamos algunos ejemplos yo tengo aquí el futuro y en español equivale al ir a y luego tengo un verbo y luego tengo un verbo y es este y es el pronombre impersonal eres going to eso va a simplemente se usa como bajan y lo vamos a usar también con todo lo que tenga que ver con el clima o la naturaleza we are going to nosotros vamos a you are going to ustedes van a y they are going to ellos o ellas van a bueno también dijimos que yo puedo hacer las contracciones con i'm going to you are going to he is going to she is going to it's going to we're going to you're going to or they're going to que esas contracciones las vamos a hacer sobre todo a nivel oral ahora vamos a ver algunas oraciones afirmativas afirmar y sentencias with going to dentro de estos ejemplos vamos a decir la estructura de el futuro próximo con hoy tú va a ser en ese ejemplo hay and going to visit my parents tomorrow yo tengo el sujeto hay el verbo to be que en este caso es am luego tengo going to este va a ser igual para todos y dice que va a ser un verbo en infinitivo es decir un verbo sin conjugar y luego yo tengo un complemento que es esa información adicional que yo estoy dando así que como pueden ver la estructura bastante sencilla voy a darles otro ejemplo digo he is going to work this weekend he is going to work this weekend y vamos a decir sujetos y el verbo to be is going to work el verbo en infinitivo y this weekend es el complemento él va a trabajar este fin de semana y yo voy a visitar mis padres mañana así que esa es la estructura básica para las oraciones afirmativas muy bien ahora te voy a dar algunos ejemplos one i am going to visit my parents yo voy a visitar a mis padres bueno como se trata de un repaso voy a leer solamente las oraciones en inglés to you are going to the dentist tomorrow three he is going to listen to all my suggestions for she is going to buy that dress five it is or it is going to work perfectly it is going to work perfectly good six we are going to eat Mexican food seven you are going to sell your house eight they are going to rent a car nine i am going to walk in the park ten you are going to rest this weekend muy bien veamos ahora negative sentences with going to estudiaremos ahora la estructura para oraciones negativas que siempre usamos oraciones afirmativas oraciones negativas también y luego veremos las interrogativas o las preguntas muy bien en este caso simplemente entre el verbo to be y el going to vamos a escribir el adverbio de negación es decir el no nos va a quedar i am not going to yo no voy a you are not going to tú o usted no va a he is not going to she is not going to it is not going to we are not going to you are not going to and they are not going to también podemos hacer las contracciones en la primera persona no tenemos contracciones en la primera persona no tenemos contracciones decimos i am not going o puedo hacer i am la contracción de el pronombre personal con el verbo to be pero verán que las demás tienen la contracción con el verbo to be y el not bueno la primera podemos decir i am not going to you aren't going to i am not going to he isn't going to he isn't going to he isn't going to we aren't going to you aren't going to and they aren't going to they aren't going to perdón a continuación vamos a ver la estructura del futuro próximo con not más going to en oraciones negativas y tenemos esa oración i am not going to visit my parents tomorrow yo no voy a visitar a mis padres mañana nos va a quedar sujeto luego tengo el verbo to be am el adverbio de negación not luego yo tengo going to que va a ser igual para todos y el verbo en definitivo en este caso es visit visitar y my parents tomorrow es el complemento otro ejemplo otro ejemplo he is not going to work this weekend yo tengo sujeto he is not going to work this weekend él no va a trabajar este fin de semana y tengo el verbo is to be el adverbio negación not going to el verbo en definitivo y tengo el complemento otro ejemplo he is not going to work this weekend él no va a trabajar este fin de semana muy bien ahora tenemos varios ejemplos en su forma negativa one también solamente lo voy a leer en inglés i am not going to visit my parents two you are not going to the dentist tomorrow como pueden ver son los mismos ejemplos de las oraciones afirmativas pero también lo estamos haciendo en forma negativa tres he is not going to listen to all my suggestions for it she is not going to buy that dress five it is not going to work perfectly seis we are not going to eat mexican food seven you are not going to sell your house eight they are not going to rent a car nine i am not going to walk in the park ten you are not going to rest this weekend muy bien ahora vamos a estudiar las oraciones interrogativas con going to or interrogative sentences with going to es decir vamos a repasar la estructura de cómo hacer preguntas en este tiempo que es muy útil en inglés muy bien las oraciones interrogativas vamos a decir que para hacer una pregunta con el futuro próximo vamos a utilizar la siguiente estructura yo tengo eses es como va a ir usted a visitar a sus padres mañana en la estructura va a ser sujeto vamos a empezar con el verbo to be perdón con el verbo to be are luego tengo el sujeto you la estructura de going to que va a ser igual para todos el verbo en infinitivo y luego tengo el complemento are you going to visit your parents tomorrow to be to be to be to be to be sujeto going to el verbo en infinitivo y luego tengo el complemento por ejemplo veamos esta otra pregunta is she going to play basketball with us va a ella a jugar basketball con nosotros y la estructura nos queda is empezamos con el verbo to be is is el sujeto she going to play que es el verbo en infinitivo y el complemento basketball with us is she going to play basketball with us or are they going to wash their new car van ellos a lavar su carro nuevo empezamos con el verbo to be are they que es el sujeto going to wash que es el verbo en infinitivo en infinitivo y luego tengo el complemento are they going to wash their car van ellos a lavar su carro muy bien y esta es la estructura am I going to no es muy común pero bueno se las doy aquí que por eso le puse esta estrellita are you going to vas tú a va usted a is he going to va el a is she going to is it going to are we going to are you going to are you going to are you going to are you going to and are they going to muy bien muy bien ejemplos are you going to visit your parents yo puedo tener una respuesta afirmativa yes I am going to visit my parents or no I am not going to visit my parents or no are you going to are you going to are you going to see it 3 . A is she going to listen to those . A is she going to listen to me blue parents she don't know. no he is not going to listen to all my suggestions for is she going to buy that dress yes she is going to buy that dress or no she is not going to buy that dress continuamos con algunas preguntas con el verbo to be and going to one are you going to run five miles today yes i am going to run five miles today or no i am not going to run five miles today two is laura going to work with us yes laura or in english this is laura laura is going to work with us or no laura is not going to work with us tenemos la respuesta tanto afirmativa como la negativa three is she going to invite me to her party yes she is going to invite you to her party or no she is not going to invite you to her party four are you going to get married next year yes we are going to get married next year or no we are not going to get married next year five terminamos preguntas con los ejemplos de las preguntas con going to pero esta parte también es muy interesante porque te traigo preguntas con palabras de doble h esas palabras de doble h que son varias ya también la repasamos la hemos estudiado y son preguntas que o palabras que contienen la doble h que nos van a servir para hacer preguntas veamos los siguientes ejemplos yo tengo what what are you going to do on saturday i am going to study for my spanish test recordemos que esto es un repaso por eso estoy solamente leyendo las en inglés what are you going to do on saturday i am going to study for my spanish test to what are they going to cook for dinner what what are they going to go for dinner they are going to cook meat and potatoes three what are they going to do this summer they are going to travel to peru for a month four what is going to bring for the party he is going to bring beer for the party good five what are we going to give to our mother for her birthday we are going to give her five hundred dollars for her birthday we are going to give her five hundred dollars for her birthday okay where tenemos la palabra con doble h donde where are they going to live they are going to live with my friends they are going to live with my friends six when cuando otra palabra con doble h when is he going to clean his bathroom he is going to clean his bedroom right now he is going to clean his bedroom right now ten when is carmen going to iron her clothes carmen is going to iron her clothes this weekend carmen is going to iron her clothes this weekend 13 who quien who are we going to invite to the party we are going to invite all our friends to the party we are going to invite all our friends to the party 14 why why are they going to need a secretary they are going to need a secretary because they have a lot of work in the office they are going to need a secretary because they have a lot of work in the office 17 how often how is con que frecuencia how often am i going to take this medicine you are going to take this medicine three times a day with your meals how often con que frecuencia so we said we're going to take or you are going to take this medicine three times a day with your meals 18 which time while and cuando uso esta which tengo una opción de dos cosas which time are you going to buy the red or the blue one the red or the blue one say i am going to buy both both ambas because they are beautiful i am going to buy both because they both they are beautiful okay 21 yo tengo how many children are you going to take to the field trip cuantos niños vas a llevar al paseo i am going to take my 22 students to the field trip i am going to take my 22 students to the field trip next how como how are they going to make a pizza if they don't have flour how are they going to make a pizza if they don't have flour well they are going to buy some flour first and then they are going to make a pizza well they are going to buy some flour first and then they are going to make a pizza bueno amigos eso sería todo por el día de hoy nuestro repaso de de esta clase relacionada con el futuro con el going to que es un tema que se usa en nuestra vida diaria así que es un tema muy importante quiero que lo recordemos muy bien porque esta información la vamos a necesitar más adelante muy bien por favor recuerda suscríbete totalmente gratis al canal comenta y comparte envíame tus comentarios tus dudas sugerencias para el canal también regalame un like o un me gusta si esta clase te gustó y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje de que hay una nueva clase por tomar también recuerda que puedes imprimir el material en material de esta clase este powerpoint lo puedes imprimir abajo te dejo el enlace de igual forma mides tus conocimientos con un quiz de 10 preguntas te hago las preguntas de selección múltiple y puedes ver si este tema lo entendiste o si de pronto alguna dificultad con alguna estructura y puedes ver y si necesitas volver a la clase bueno la puedes ver y el examen lo puedes tomar cuantas veces desees bueno mi nombre es Raúl Joven León mi correo es rjoven66 arroba gmail.com escríbeme y agradezco sobre todo el privilegio de tu tiempo espero verte en la clase número 210 donde vamos a hablar también de el tiempo futuro pero con el auxiliar Will bueno amigos muchas gracias por esta clase y espero verte en la clase número 210 hasta pronto y y y y Gracias.